Se acuesto temprano, mañana hay que estudiar Pero llamo' la amiga diciendo pa' janguear Tiene un culito ahí que le acabo de testear Pero en bajita, ella no es de frontear Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende, ey Tiene a malo de repente No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buenas, pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti, llama la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo 512 pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Si hay sol, hay playa Si hay playa, hay alcohol Si hay alcohol, hay sexo Si es contigo, mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor Pa' la envidiosa, pa'l sexo es atrevida Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bamboni, bae, bae, bae Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó, pero A lo que te veía, a lo que te veía Que la noche lo vivió, en el cielo lo vivió Ya sé que venía Lo mismo que yo vi todavía No sé si la vida no va a la forma de nuestra mano A lo que no te veía No sé si la vida no va a la forma de nuestra mano Lo mismo que yo vi todavía no va a la forma de nuestra mano Gracias por ver el video.